Ahora retomamos nuevamente el contacto con Daniel Osses, que nos tiene información de este terreno. Daniel. Monse, y dentro de los sectores afectados de esta tromba marina que pasó el día viernes por Concepción y también en Talquehuano, hay un sector que es Drizas del Sol y es donde nosotros estamos en este momento para ir junto a ustedes recorriendo también parte de los efectos del paso de esta tromba marina por el lugar. Fíjense que hay todavía ventanales que están reemplazados por, por ejemplo, estas maderas también que están haciendo las veces de ventanas. Y si nosotros comenzamos a avanzar por esta misma avenida Vasco Núñez de Balboa, nos encontramos también con otras ventanas que están reemplazadas por latas con madera, trozos de nylon. Nos encontramos incluso también sorprendentemente con este vehículo que le falta su vidrio trasero. Y no solamente este, hay otros tantos también que están estacionados en este lugar en las mismas condiciones. Frente a nosotros también el casino y así, sin duda, nos vamos encontrando con distintos lugares icónicos acá de este sector de Drizas del Sol. Nosotros estamos en este momento en la avenida principal. Y llaman la atención justamente como los vecinos poco a poco han ido tratando de levantarse, tapar lo más rápido posible también sus viviendas. Incluso, por ejemplo, esta casa que es la de Marcos Pérez, con quien queremos conversar también. Vean ustedes como él ha tratado de poner lo más rápido posible estos ventanales que fueron quebrados. Hablamos también de estos trozos de madera, incluso hay todavía un forado en el segundo piso que ustedes alcanzan a apreciar también, que está abierto completamente, donde se alcanza a observar también estos forrajes que están ubicados en el lugar. Nosotros queremos justamente conversar a esta hora con Marco, poder entonces también saber de él, de su testimonio. Marco, ¿cómo estás? Muy buen día. Estábamos recién recorriendo su vivienda, Marco, y bueno, y agradecer también por este tiempo que usted se toma de conversar junto a nosotros, de compartir su experiencia. Quisiéramos saber qué ha significado para usted hasta este momento, cómo han sido estos días, cómo ha pasado también usted estas dos noches, entendiendo también, incluso por ejemplo ahora mismo, el viento que hay, esta pequeña llovina que está cayendo. Claro. Bueno, desde un principio lo hemos pasado, cuando se comenzó este evento, nos pidió todo de sorpresa. Fue al mediodía, a la hora que estábamos reunidos en la mesa ya prácticamente, cuando comenzó el estruendo, con vientos fuertes, quebración de vidrios, techos, todo lo que se pudo apreciar. Marco, ¿ustedes estaban en ese momento en familia? ¿Cuántas personas estaban ahí? Cuatro personas, cuatro personas. Ahí empezó todo el drama, la preocupación, viendo qué se puede hacer en el momento, pero una cosa es loco, pero es que un terremoto. ¿Ustedes que estaban ahí, cuál fue su reacción? ¿Se metieron debajo de la mesa? ¿Comenzaron a correr? Como estaba cerca de la ventana, quedando acá, estaba con mi sobrinita que está ahí. Lo único que tenía fue tomarle en brazo ahí y salir de la ventana, ponerme en un lado más seguro. Pero el viento entró por la ventana, quedó el ventanal, quedó el ventanal y el viento envolvente adentro de la casa, daba vuelta todo el remolineado adentro de la casa, todos los ensedis volando por la ventana. Y el viento ya había barro, cosas sucias, pasto y cosas así. Imagínense cómo quedó. ¿Y en ese momento usted, después de que esta sensación más fuerte ocurrió, cuál fue su reacción, salir de la casa, comenzar a conversar con sus vecinos? No, la reacción de que nos quedaba con conversar con mi señora, qué pasó y apoyarnos entre nosotros como familia. Y después ya salimos a ver con los vecinos qué había pasado, porque estaba lloviendo igual, no se podía salir, y claro, no sabía ni un vecino porque todos preocupaban sus casas en el momento. Sí, por toda la luz, imagínense, de inmediato. Inmediatamente la luz, sí. Y ahora no teníamos luz, yo creo, hasta unos tres, cuatro días más, porque es muy extenso la red que tiene que conectarse. Marco, y hasta ahora, ¿cómo han podido, de a membro, de alguna forma, volver a la normalidad? ¿Cómo ha sido este proceso para ustedes? Hablo, por ejemplo, de lo más básico, o sea, comenzar a cubrir sus techos, comenzar a cubrir también sus ventanas. Claro, y bueno, de a poco, ese mismo día, con la ayuda de buenos parientes, pusimos una producción en la ventana. Eso, y arriba del segundo piso. Ahora hay que hacer unos arrenditos en el techo, mientras se agiliza la parte de los seguros, que van a correr enormes. Ahí está el dilema y vuelvo. Y ahora, Marco, ¿cómo lo han hecho ustedes también para volver, por ejemplo, no sé, a su trabajo, a su familia también, qué ha sido también este proceso para ustedes? ¿Vuelven lo antes posible? ¿Trataron de darse cuenta de que esto había pasado y levantarse rápidamente? Claro, hay que sobreponerse inmediatamente. Hay que sacar fuerzas de flaqueza ante todos estos eventos que nos depara la naturaleza. Sobreponerse y seguir adelante. ¿Y qué viene ahora, Marco? Que viene, ahora viene la recomposición de todo. Estar como éramos antes, sí se puede. En un mediano o largo plazo, no sé. Pero antes que saliera adelante como éramos antes. Que sea un barrio tranquilo, para poder vivir bien. Marco, muchas gracias. Muy agradecido, había oído la radio. Muy amable, muy gentil. Ahí estábamos entonces conversando junto a Marcos Pérez. Él es un residente acá de calle Vasco Núñez de Valoa, frente prácticamente al Casino Marina del Sol, en el sector de Grisas del Sol, que nos recibía justamente, como ustedes lo vieron, golpear su puerta, muy gentilmente, para poder conversar con nosotros. Y contarnos también, como les decíamos durante la mañana, recogiendo esta historia, estos testimonios, testimonios, que dan cuenta de lo que significó esos momentos terribles, de angustia, de desesperación, de miedo, de pánico. Pero que tal como lo decía él en el último que estaba comentando, sacar fuerzas desde donde no hay, para volver a levantarse. Y claro, Daniel, y esa es parte también de... que nosotros le hemos mencionado, ¿ah? Es como después del terremoto, las ganas de levantarse, la intención de estar mejor, posterior hasta a este mal minuto, a que tú hayas tenido algún problema mayor en tu casa. La voluntad también de poder mejorar es súper buena. O sea que ojalá que ese sea el ánimo de la gran mayoría de los vecinos, que también los subsidios del MUMBO lleguen a aquellas viviendas que están más dañadas. Y nos vamos a quedar con eso, Daniel, entregándole todo nuestro cariño también a todos los vecinos del sector Grisas del Sol, que no lo pasaron nada bien la semana pasada. Exactamente. Entregamos también entonces ese abrazo de parte tuya y a toda la gente que también no lo está pasando tan bien. Buen día. Buen día, Daniel. Muchas gracias. Sí, abrazos para todos los que se vieron afectados por esta situación. Y claro, lo decía el vecino, al principio todos preocupados por sus casas, pero después inmediatamente uno empieza a ayudar al vecino, se da cuenta que al lado a lo mejor la situación es más compleja y eso habla muy bien de verdad de nuestro país, de nuestra ciudadanía y recuperar eso, ojalá que no se pierda. La solidaridad, sin duda.